Vale, yo soy el que busca, ¿vale? Vale, 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 vale Tú nos buscas y nosotros nos escondemos Venga, va Alepi, ábreme ¿Por qué se escuchan perros ahí? Me he quedado bugueado Huye, 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 huye Ale, no puedo irme sin ti Yo creo que estoy bien escondido Venga, va, uno y cero Venga, ya estoy buscando La iglesia, que miedo La iglesia del miedo Alepi Este mapa es la polla, eh A ver, a ver Alepi, Alepi Pero Keiko Pero Keiko, pero Keiko No podéis, no podéis Dejad esconderos, que alteréis a la gente A ver, a ver Y si jugamos en plan Caliente, frío, caliente, frío Pero no sabemos dónde está Ya da, pero si me veis Bueno, no, no me digáis nada Vale, Mangel, está cerca, está cerca Está ahí, está ahí en casa, no me tires siempre Yo estoy en una casa desde hace 50 horas Yo estoy bugueado, así que a mí me da igual todo Oye, Mangel Ay, ay Eh, que día este tío Ay, 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 ay Euu, la mía Euu, gustosa Alepi Escúchame, podemos hacer un trato Te puedo decir dónde está Willy, si me dejas En paz En paz Que no, que no, que no, que no Hijo de una hiena Vale, pero ahí te queda, ahí te queda Ya me ha pillado, ya me ha pillado Vale, 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 tengo miedo Pero es que estoy bugueado Pero estáis dentro de una casa, me estáis diciendo Que si Estamos siempre dentro de cosas Como mola que se escuche Eeeeh Si, lo he escuchado, lo he escuchado A ver, si te pidiésemos con una pista, ¿cuál sería? En plan, una pista Si tuviéramos que darle una pista Yo de, la pista que quedo Estoy, estoy En una cama No, tío, ya la he liado Es una buena pista, en plan de Es demasiado buena pista, o sea Yo, barbie shop cacao, madre de puta Le he visto a lo lejos Eh, 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 se escuchan cosas Escuchas, escuchas, escuchas Escuchas, escuchas, que estoy dentro de una casa, coño Estamos Eeeeh Sabía yo que se veía Sabía yo que se encendía la luz Habría algo aquí sospechoso Malditos desgraciados Delincuentes, alteradores Era muy... que he visto Ya, le he visto, le he visto Tiene una estela, tiene una estela de ahí Tengo una estela, ¿por qué tengo una estela, tío? Estela 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 Por qué tengo una estela Ay, que corre Eeeeh, esa ¿Por qué tengo una estela? Porque si, si no te quedas quieto y agachado Cuando eres el último tienes esa Estela Bueno, Willy es el jefe ahora, ¿no? El que le parte la pana Tío, ¿pero esto qué es? Tío, ¿te puedes creer? Aquí nadie me encontrará nunca O sea... Vale, ya han pillado, ya han pillado uno Ya han pillado uno ¿Dónde están? Delátales, delátalos Creo que están aquí Creo que están por esta zona, por la izquierda No, tío, no delates, tío Sí, sí, tío Es verdad, que delates, que delates, que delates No delates, tío Hola Hola A ver, yo creo que siento que van a estar otra vez en la cárcel Yo creo que están en la raza esta Uy Uy, uy, uy Estos dos son muy buenos Estos dos son muy buenos Mamaborgas Quedan dos minutos, como quince segundos Vangel, mira, mira esto Hmm Es que yo también algo ahí, en plan, eh Hola Hola Dos minutos, dos minutos Alivio, aguanta dos minutos, eh ¿Te han visto? ¿Te han visto? ¿A mí? Hola ¿Cuál es el tren? Eh, sí, sí Por lo menos, por lo menos por ahí, sí, sí Estamos en una zona, estamos Pista No, 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 no Pista Pista, Mangel, Mangel, pista No, 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 no Es que Mangel, crécete, crécete Pista Cántale un poema Pistas, ¿vale? Pistas Ahí... Una pista, ¿vale? Venga, coño, ya la pista Yo odio la pista Este mundo está intentando escuchar la pista Cereales 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 O sea, eh, aquí hay un supermercado Yo me pierdo de esta casa, tío Yo me pierdo de esta casa, tío Aquí hay un supermercado, ¿o? ¡Ah, Mangel! Madre mía, madre mía, Mangel Eres un desgraciado Eres un maldito desgraciado Eres, o sea ¿Cómo la contratas rápido, tío? No, no Hombre, porque hay una tienda de comida Y dice cereales Pues no sé A lo mejor alguien lo relaciona Frutas y dicho Es verdad, tío, es verdad Sí, sí, es verdad, es verdad No sé No sé Gracias.